¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Ahí va Mariano! ¡Pabalada! ¡Arma tu Pòxing! Pòxing... ...di-p-o-ca-s-a-e ¡Al lado del stand King mito! ¿Everá que por un carrillo...? ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Gracias! 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 Va a comenzar la final aquí entre Old Green y Ruka Manke por el torneo regional. A la derecha se encuentra el equipo de Old Green, o sea de Newlanders, corrección. Va a comenzar el partido por la final del regional, torneo regional entre Ruka Manke de Temuco y Old Newlanders, de acá de Santiago. A la derecha se encuentra vistiendo de verde el equipo de Old Newlanders y a la izquierda vistiendo de rojo y negro el equipo de Ruka Manke. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Derecho! 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 ¡Gracias! 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 Trae para el equipo de Rucamanca, el marcador va 5 a 0 a favor de la visita de Temuco. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Y nos reunimos con los equipos de aire perlu de Rigoría. Paso a la patada, no pasa a la patada, el marcador se mantiene 5 a 0 a favor de Rucamanque. Patea el equipo de Newlanders, recibe con bote a Rucamanque, se mete en sus 22, una patada de vuelta pero que sale directa por el costado de la cancha, gana bastante pocos metros y va a jugarse un line out para el equipo de Newlanders en las 22 de Rucamanque. Posición ventajosa para el equipo que en este momento va atrás en el marcador. Va a lanzar el line out del equipo de Newlanders. A la primera torre, se complica ese pero que termina quedando en las manos verdes de todas formas el juego para el equipo verde que juega de pica en go ahora al lado de la base. Desde el rack jugando con los forwards el equipo de Newlanders busca ganar metros, revertir el marcador, van a abrir el balón, uno en falso, además en la punta, zafa un tackle, juega por el centro, hay rack. Un pica en go por el lado contrario, bueno lo que hace el jugador, no había defensa en la base, gana metros, se levanta de nuevo, sigue avanzando y hay rack. Otro pica en go, la misma base, la que toma la pelota, el mismo poste. Otro más, sigue con pica en go el equipo de Newlanders. Y es un balón pescado por Rucamán, que muy bien la defensa, se lanzó solo el jugador verde. Termina siendo penal para el equipo rojo que va a patear hacia el line out. Muy buena patada por parte de Rucamán, que va a hacer line out para el equipo de Temuco. El equipo de Temuco vio, el equipo de Temuco. Tiene el funding de Temuco, la primera zona, va a dar la pena. Tiene la pieza de un equipo de Temuco. Tiene la pieza de un equipo de Temuco. Tiene la pieza de un grupo de Temuco. Es buena la yampa de Rucamán, que está jugando ahí por la misma formación de Temuco. la fila de los saltadores, ahora hacia el lado corto de la cancha, tal abajo Newlanders, muy buen tackle, complica con contra rack y roba la pelota, había quedado libre, muy bueno el juego de contra rack de Newlanders, ahora van a abrir a los tres cuartos, buena la presión, le llegan, pisa para adentro, uno float, balón que le da el peor bote posible y queda en las manos de Ruka Manque, cercioran el rack, complicado de la segunda línea tomarla, entre dos lo bajan y ahí rack nuevamente para el equipo de Ruka, transmisión de balón, está en velocidad, cuadra fija, pisa para afuera, hay un cruce, no la entrega, cae al rack, alcanza el 14 autor del último try de Ruka Manque, hay un balón complicado al sacarla, si el vato y es parece que no compró parte del 9 mientras intentaba sacar el balón del rack, scrum para el equipo de Old Newlanders. Jorge, 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 Jorge y Jorge del Speedo, ¿es la cámara 12 de vos? Èta quemando partido completo o solamente toma… Se viene el scrum del equipo de Newlanders, la saca el 8, balón a piso, la toma el 9, el 9 que Transmita el 10 y el 10 patea para despejar. Una patada cruzada. Recibe sin bote el wing. Está solo por ese lado. Va a ser la media luna. Un tackle. Quiere robar balón. No alcanza a tomar la pelota. Es juego para Rukamanque desde el rack. Los forwards pasan en falso. Transmiten atrás con el axial. Ahora juegan plano el 1. Muy bueno. Falta un offload más ahí. 1. Van a caer al rack. Quiere armar el Molde Landers. Hay rodilla piso. Hay rack. Tiene que salir. No. Es un Molde. Es el árbitro. Y es un balón parado. Va a ser scrum para el equipo de New Landers. Que defiende bien ese embate de Rukamanque. Esperamos otro scrum más. Ha estado ágil el partido. Tiene que agilizarse aún más. Se viene el scrum para New Landers. Bueno, el scrum de los verdes. Van por el lado más corto. Levemente más corto de la cancha. Diría que tienen dos frentes de ataques equidistantes. Y ahora sí por el lado corto derechamente. Es una patada. Haz un balón que sale directo. Va a ser line para Rukamanque. Va a ser un line up completo. Va a lanzar el equipo de los manques. Opa, logran. Con una mano logra controlar esa pelota. Arma el rack ahí en el mismo juego de los forwards. Donde estaban formados para el line. Y avanza de a poco el equipo de Rukamanque. Le gusta el pick and go. Transmisión. Hay un balón que queda un poco atrás. Se la toma el jugador que viene atrás. No hay knock on. No hay offside. Juego para Rukamanque. Desde un rack complicado y sucio. Lento el rack. Bueno para la defensa. Sigue el juego para Rukamanque. Una patada corta por parte del 10. Del 9 que diga que la abría. Y el retorno con el pie por parte de Newlanders. Muy buena patada. Tiene que subir ahí. Falta la presión. Ahora va llegando la presión. Se complicó Rukamanque para tomarla. Y va a jugarla personal. Es un bueno el tacle personal. ¿Qué va a hacer Rukamanque? Le llegan dos, tres a taclear. Y qué es lo que hay acá. Upa. Alcanza a llegar Rukamanque para no perder esa pelota. A duras penas. Y tiene que rearmar el juego el equipo de Rukamanque. El equipo rojo. Retorno. ¿Qué es lo que hay acá? Es un balón para Newlanders. Me pareció haber escuchado a un knock on por parte del árbitro. Son muchos más. Una patada corta. Le llega el bote. Es bueno lo de Newlanders. ¡Bien! 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 Bueno, Newlanders marca un pedazo de try para igualar el marcador 5 a 5. Y esperamos la patada de conversión por parte del equipo verde. Tenemos aquí al autor del try. Veanlo bien. Recuerden comentar sus jugadas favoritas abajo en los comentarios de YouTube. Y compartir nuestros videos por redes sociales para seguir haciendo crecer el rugby chileno. Vamos a la patada de Newlanders. ¡Vamos, Newlanders! ¡Vamos, Newlanders! Y es buena la patada de la vuelta al marcador El equipo de Old Newlanders 5 a 7 gana En teoría local ya que es de Santiago Jugándose hoy día en Chiculego Región metropolitana Chamicero para ser más exactos aún Vamos al reinicio que va a patear Rucamán Que apenas 15 minutos van transcurridos del primer tiempo Queda partido, queda partido Marcador apretado Todavía es indeciso quién se va a llevar este partido No hay una superioridad clara de ninguno de ambos equipos Con el juego de Newlanders después de la recepción con poca presión Buscando llevar hacia adelante la pelota Pasa uno en falso, entrega, pisa para adentro Se logra colar por los espacios Busca el contacto, mete Jandoff y pierde el balón en el contacto Ay, Nocón Lamentable, Nocón era un buen alabanzado que hacía Newlanders Termina entregándole el Scrum al equipo de Rucamán Que se va a armar de nuevo con su ataque en la cancha del equipo verde Va a reiniciarse este Scrum Bruca manque que va a ingresar balón para este Scrum Bueno el redoble que hace el equipo de Rucamán Que el win ciego Acelente el Rack Newlanders, bien hecho Frena ahí el ímpetu, el momentum Y tiene que reiniciar con los fogas Bueno el tackle de Newlanders Es un balón para atrás, van a patear Balón rasante que da bote Estaba con ventaja Se van al partido El árbitro que quiere hablar Hay un cobro Es un penal para Rucamán Por tackle alto me parece Tacle alto lo dice ahí carísimo Y Rucamán que inteligentemente va a pedir palos Buscando el 8 a 7 Y quedar por sobre un punto frente a su par de Old Newlanders El árbitro principal del partido es Luis Díaz Que sanciona este penal Se da aquí el marcador para el equipo de Rucamán Que el marcador queda 8 a 7 A favor del equipo del Sur Recibe el equipo de Rucamán Que floja la presión de Newlanders Patea sin problemas a las espaldas Alcanza a tomar la Newlanders Muy bien los 3 de atrás Ay pero que noconazo Scrum para el equipo de Rucamán Que Y eso debe ser todo un golpe anímico Para el 3 cuartos de Newlanders Que cometía ese nocon Era el número 9 Se le escapaba de esa pelota Ahí viene Palón para Rucamán Están los pies del 8 de Rucamán Que está avanzando el scrum de Rucamán Que no se desarman Newlanders Puede que esté retrocediendo Pero sin penal alguno Y saca balón Le piden que lo saque Se le cae la pelota No hay nocones Para atrás Sigue el juego y se la roban de las manos Y va a cobrar un penal a favor del equipo de Rucamán Así que Ingresa de lado Me parece que es el Está formando cruzado Newlanders Por lo que está explicando el árbitro Y nuevamente Rucamán Que va a buscar palos El marcador 8 a 7 Estaba en todos lados No hay levantamiento de bandera Los que celebraban Eran la bancada de Newlanders Este marcador Se queda como estaba 8 a 7 Tenemos salida de 22 Para el equipo verde Estamos esperando el balón Que reingresa a la cancha Patiga No con hace por parte Del equipo de Rucamán Que Newlanders Que la recupera Y está jugando con la ventaja Juego para el equipo de Newlanders Que vas a hacer con esta ventaja Del no con Quería colarse entre la defensa Quiere darle offload Quiere seguir jugando Y que es lo que hay acá Quieren dejarlo arriba A los jugadores de Rucamán Que habrá mol No hay mol Que es lo que hay Me parece que es un rack Para el equipo de Newlanders Balón que sale Buen ataque por parte De Rucamán Que buena la presión Del equipo rojo Newlanders de verde Hay un balón plano Que no iba a dar De plano a buscarla Juego para el equipo De Newlanders O la ha robado Del equipo de Rucamán Que no Sigue siendo verde El balón Verde para el Newlanders Siguen por la punta Es bueno el juego Sienta a dos Y un tackle que llega por arriba El offload perfecto Muy bueno el jugador de Newlanders Tiene que dar otro más Prefiere cerrar el rack Mucho más claro Mucho más limpio Sigue el juego Quiere buscar afuera Entre dos lo taclean Bien Rucamán Que la defensa brava Sigue el juego para Newlanders Desde el rack Pick and go Lo toma arriba No cae No hay tackle Sigue el juego Ahora sí Desde el rack Juega Newlanders Buen ingreso corto Negativo Levemente negativo Faltó un poco más de ángulo Sigue el juego Para el equipo de Newlanders Ahora son pick and go Por el lado contrario Se juega la personal El 9 La entrega peligrosamente De offload Sigue manteniendo el hilo Acá el equipo de Newlanders Son más por este lado No todavía son El número justo Para afectarse a los defensores Ahora en retorno Van a seguir por el lado Largo de la cancha Pasa uno en falso Sigue el juego Algo debatible Que podría haber sido Una pantalla Sigue el juego Para Newlanders Igual lo taclearon No afectó tanto el juego Nuevamente un retorno Por este de otro lado Son los flow De las espaldas Muy bueno Parecía de Seben Tiene que cuadrar Y entregar No la entrega Se le cae el juego Para el equipo De Rukamank Que también la perdía Y es Nokon Y Nokon Se va a cobrar el primero Y es Scrum Para Rukamank Muy bueno lo que hacía El equipo de Newlanders Lamentable Nokon Que no les deja Llegar al try Vamos a ver El Scrum De salida Aquí de Rukamank Que lo va a querer Sacar esta pelota De sub-22 Un punto arriba Hasta el equipo De Rukamank Se levantaba del 8 Por el lado ciego De la cancha El lado corto Jugando a la mano El 9 con sus forwards Hay un balón a piso Me parece que hay Nokon No, no hay nada Juego para Rukamank Que sea como sea Un balón a piso Es muy peligroso En tus 22 Y Kangou Quiere hacer espacio Rukamank Va a dar una patada cómoda En cualquier momento Se viene el balón Al fullback Un balón Que sale cerquita No gana mucho metraje El equipo de Rukamank Con ese pie Va a ser line out Para Newlanders En las 22 de Ruka Venga ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Venga Venga Salve no te la pega Bueno El cruce en el medio de cancha Pasa al 17 Rompiendo un tackle El segundo también Llega al tercero A botarlo Y aún así queda libre Alcanza a llegar Aaron Golgi Strike para Newlanders Abajo de la H Muy bueno El número 17 Bueno el juego Del forward De Old Newlanders Que le gana 5 puntos A su equipo El marcador va 8 a 12 A favor de Newlanders Esperamos la patada De conversión Esperamos la patada A ver si suma 2 puntos más El equipo De Old Newlanders Debería Sí Debería Totalmente Nos sobran aquí De la mesa Que Tiene que pasar esta pelota Clarísimo Al frente De la H Si se te va acá Es porque te refalaste ¿No? O porque está metiendo el pilar Y el juego queda 8 a 14 A favor del equipo De Newlanders Que da vuelta El marcador ¡Vamos la recepción! ¡Dale, dale! Quedan pocos minutos de partido Quedan a lo máximo 15 ¡Upa! Una patada ¡Uf! ¡No! ¡Pero qué patada! El balón sigue vivo Y ahora que la toma Rukaman Que recién se va a cobrar El scrum en mitad de cancha Una nueva patada Lo que prefiera El equipo de Old Newlanders Atentos ahí a este juego Ese scrum Para el equipo de Newlanders Está bien el scrum Para el equipo de Old Newlanders Bueno, el scrum El 8 con el 9 ¡Fuerte el 9! ¿Cómo se lanza la carrera? Alcanza a cuadrar La marca y la entrega La punta Balón largo y salteo Lo quieren tomar de arriba Un tackle un tanto alto Logra mantener vivos A pelot y comete No con el equipo De Old Newlanders ¿O no hay no con? ¿Qué es lo que hay? Díganos, señor ref Es no con Y scrum Para Rukaman Que Old Newlanders Que logra atacar Con mucha lucidez a veces Y termina cometiendo Nocones En aquel pase Que marca la diferencia Entre el try Y el scrum Para el rival ¿No? Son los únicos dos resultados Posibles Son los únicos dos resultados posibles Son los únicos dos resultados posibles El futuro, el futuro Internet, internet Se viene el Scrum Para el equipo de Ruka Manque Para los Manques Fuerte el Scrum, mira, trabado Tiene que sacarla Sin penal los Newlanders, balón a piso Complicado, ¿qué va a ser? Buen tackle ¿Es tackle en el ingol? ¿Qué es lo que hay acá? Hay un Nucum por parte de Old Newlanders Dice el árbitro Sería Scrum para Ruka Manque Se viene Scrum para el equipo De Ruka Manque Si interpretamos bien aquí El cobro del árbitro ¿Era penalti Chay o no? ¿Cuál? Es un balón para el equipo de Newlanders Estamos en la confusión aquí De qué pasó con ese Scrum De para quién era realmente Lo quiere dejar arriba Ruka Manque Le empieza a meter el motor La roba Ruka Manque en el contacto De juego para el equipo rojo Va por el lado ciego Por el lado corto de la cancha Por el tackle de Newlanders Con toda la fuerza del sur Viene el equipo de Ruka Manque Temuco que la patea Es un balón que sale corta A corta distancia Nuevamente esas patadas de despeje De Ruka Manque Que no despejan tanto el peligro Solamente alejan el balón Desde Lingón a las 22 Esta es una pelota Que tiene que llegar Por lo menos a la marca de las 10 Que afinar el pie Juego para el equipo De Old Newlanders Jugando desde el line Es un pick and go Por el lado corto Trata de hacerlo Por el lado abierto Si Suelen ser más efectivos Y abren más frente de ataque Hay que acercarse a la H Ahora si Uno que vea Va para el lado Amplio de la cancha Y va transmitiendo balón Y pasa uno en falso Y sigue transmitiendo Y venía otro más Pero se la guarda Y prefiere buscar el contacto Lo tiran a piso Y ahí Tacle y Ayrak Está armándose aquí Para el equipo de Newlanders Es un retorno Son muchas más defensas Por ese lado Tacle de Rukamanque Transmite a Newlanders Bueno juego por interno Ay Bueno el tackle también Viene la defensa Que defiende desde la base Hasta afuera Como tiene que ser Y ahora quiere transmitir Hacia la punta El equipo de Newlanders Están cuadrados Los hombres de Rukamanque Hay tackle Intento de pesca Y sigue el juego Para el Newlanders Pick and go No había base Muy bien visto Por parte del Pilar Uno float Que a piso Pero sigue siendo juego Para el Newlanders Se quedaron todos Congelados en ese momento Es un balón Para el equipo verde Otro pick and go Rápido Rápido Qué bueno el rack Qué rápido el rack Buena la presión El redoble Pisa para adentro Quiere dar otro más Ay tenía que haberla dado Ahí lo tenía perfecto Float desaprovechado Y sigue el juego Hacia la punta Uno más Tiene que cuadrar Tacle Cae al rack Tiene el apoyo Solamente uno Otro más por el lado corto Dejó en la base Sin defensa Y es un Es traído Es forward pass A mí desde acá Se veía medio forward Pero nuestro ángulo No nos permite ver bien Es forward pass Rukamanke Nuevamente Rukamanke Salvándose con Esos errores ofensivos Por parte de Old Newlanders Un juego más fino Ya serían 14 puntos Los que tendría El equipo de Newlanders Pero comete Nokon En las 5 Ni siquiera en las 22 En las 5 Comete el Nokon Se levanta al 8 Un taque Tantá al filo del penal Sigue el juego Para Rukamanke Fowards jugando En una célula La toman ahí Frontal Plano Para poder ganar Metos Y romper línea De ventaja Bueno Offload Otro más Juega con el pie No hay nada Y la recupera El equipo de Newlanders Balón que va para atrás Bien la presión Por parte de Rukamanke Y ahora se vino con No, primero hay un forward pass Dice el árbitro Es un forward pass De Rukamanke Vamos a hacer scrum Para el equipo de Newlanders Le quedan 5 minutos Al primer tiempo Según la cámara Según el ref Probablemente deben ser 6, 7 Juego para el equipo De Old Newlanders Era buena La entrada en velocidad Así tienen que ser Los ataques Y es un penal a favor De Newlanders Por offside Lo tenía guardado Del árbitro Lo tenía claro Desde el rack ¿Qué va a hacer el Newland? Decimos el Newland Porque Old Newlanders Es un equipo Que se funda A partir de Ex compañeros Del colegio Newland Naturalmente Eso no significa Que haya que ser Del Newland Para jugar por Old Newlanders Al igual que muchos clubes Que salen de un colegio Después la invitación Es abierta Pero nunca está de más Nombrar la conexión Que tienen aquí Estos equipos Con su alma mater Es buen online Para el equipo De los verdes Y no están Bueno online Dice el árbitro Invaden las 5 Dice el árbitro Tiene que estar A 5 metros Del line Y del penal Y del penal nuevamente Rukaman Se cumple Se cumple también Esto Es line out Para Old Newlanders Que sigue aquí Pululando En las 22 Del equipo De Rukaman Y ojo Y ojo Que el que mucho Se queda A las 22 Eventualmente Se va con puntaje Es line Es mole Es un balón a piso No hay nocones Juego para Newlanders El forward Que se lanza corriendo Para tomar la plano Bien Gana un metro Se deja abierto Para dar los floats Tiene que enderezar Lo logra hacer Pero bien La defensa El primer tagreador Que lo toma y lo baja Juego nuevamente Para el equipo De Newlanders Hay un salteo Ay complicado Aquí la pelota Se tira al piso Newlanders Y la patea Rukaman Que juego Para el equipo Para el equipo Que la tome realmente Otra vez con el pie El equipo de Rukaman Que Newlanders Se lanza aquí A jugarla con las manos Como tiene que ser Y luego De reposicionarse Y patear de vuelta Bien ahí Los galgos De Newlanders Corriendo Se partieron Corriendo de espaldas Para poder alcanzar Esa pelota Que sorpresivamente Pateaba Rukaman Que El esfuerzo De los tres de atrás Está resultado De acá Hay un Un line out Para el equipo De Rukaman Que Recordemos Que cuentan Solamente Un try Sin conversión Pasa arriba Pasa Queda a un punto De distancia El equipo De Rukaman Se va a lanzar El line out Lanzamiento De line out Arma el mall Como defiende El mall El equipo De Newlanders Se ve frenado Ahora Lo están llevándose Afuera Se gira Ahora hacia adentro El equipo De Rukaman Que Y termina Saliendo Levanta bandera Al line out Para el equipo De Newlanders Muy bien defendido Ese mall Juega rápido Y hay presión encima Alcanza a entregar balón Bueno el tackle Que le cae Ay Porque pisa para adentro Va buscando Los defensas El atacante Y ahora pierde la pelota Se la quitan Como si nada El juego Para Rukaman 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 Atacando Por el lado corto De la cancha Ahí tackle Ahí tackle Ahí tackle Es un rack lento Quería pescar Hoy Newlanders No lo logra Pasa uno en falso Va con el segundo Logra avanzar Gana metros El forward De Rukaman Que es un rack rápido Quiere seguir avanzando Va a transmitir Es un salteo Balón a piso Cae para atrás Esa poca fineza De las manos Le va a pasar la cuenta Al equipo de Rukaman Que Sigue el juego Sigue el juego Balón rojo Al segundo Hombre de los jugadores Bueno el tackle Se le cae Snocón forzado Y ahora un balón Desde el piso Jugando El equipo de Old Newlanders Que patea No hay ninguno Atrás Muy buena la patada De Old Newlanders Se le sale Es un line out Para el equipo De Rukaman Que pacientemente Lo espera Para que lleguen Sus compañeros Atento ahí Con ir pastando Mucho mucho Para el jugador Caminando Que no se apresuraba A llegar a esa pelota Recordemos Que cuando uno juega rápido Prácticamente No hay oposición El line siempre Tiene oposición Y por lo tanto Disputa Y oportunidades Para perder la pelota Ojalá que todas Las pelotas del line Se jugaran rápido Y estuviese tu equipo Formado Se va a acabar Ya el primer tiempo De este partido Que va 14 a 8 A favor del equipo Del Newlanders El Old Newlanders Segunda fila Segunda célula De Saltadores Y ahora es un MOL Mira que claro El MOL Que está armando lindo El MOL De Rukaman Que tiene que frenarlo De Newlanders ¿Cómo lo frenas? Se levanta Se desprende Y ya no hay MOL Zafa de un tackle Ay casi Zafa Del segundo Al menos se demora Para que llegue el apoyo Y hay Rack Rukaman Que jugando corto Por el lado Ciego de la cancha Lento el Rack Forward Solidario forward En la limpieza Transmisión Mirá con los de cuartos Es un salteo Balón a piso Nuevamente Porque esos balones A piso Rukaman Está jugando con el pie No vimos con el árbitro Tampoco Juego para Rukaman Lento el Rack Lento el Rack ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo juega? Es un retorno Hacia el otro lado El 7 que va avanzando Bueno El offload Que arma El juego para Rukaman Que es lo que hay acá En este rack La quiere disputar Old Newlanders No lo logra Sigue el juego Para Rukaman Y se le cae Ahora Rukaman Que se le cae Y está jugando Con ventaja Deno Con Sale directo Y tenemos el final Del primer tiempo El marcador parcial Es de 14 a 8 A favor de Old Newlanders Va a comenzar el segundo tiempo De la final del regional El torneo regional 2017 Entre Rukaman Y Old Newlanders Han cambiado de lado Los equipos Esta vez el equipo rojo De Rukaman Que está al lado derecho De la cámara Y a la izquierda Su par de Old Newlanders El marcador va 13 a 7 Corrigieron acá 14 a 8 Se dieron vuelta Pensé que habían corregido El marcador Sino que Se dio vuelta nomás Aquí la tablilla Es un balón Que de la patada Sale directo Y va a hacer scrum Para el equipo Old Newlanders En mitad de cancha Va a jugar El scrum Del equipo verde Y con error De Rukaman Que comienza El segundo tiempo Ingresa balón Se levanta el 8 Con el 9 Jugando Ahora entra el 10 Quiere entregar la pelota Es un off-road Para el 9 nuevamente Sigue el juego Mira River Paz Sigue jugando El equipo de Old Newlanders Y ahí comete nuevamente No pone el último No pone el último pase Repite la historia El equipo de Newlanders Y ahora va a contraatacar Hacia el otro lado El equipo de Rukaman Que va al 14 Autor del primer try De Ruka Buen tackle que le pusieron Juego para el equipo De Rukaman Que desde el rack Quería robar Newlanders Ahí le costó No lo logró hacer Cuando con el axián Los forwards Ahora transmiten Hacia la punta Balón corto Sigue transmitiendo Tiene que cuadrar la marca Va con el último Forward pass Se lo cobran ahí Teníamos la duda No lo habíamos querido decir No lo habíamos querido decir Ya que nuestro rol acá Es de transmitir Entregar Rugby No andar cuestionando Los cobros del árbitro El árbitro tiene razón Si no cobra No pasó No sucedió Juego para el equipo De los verdes Hay que destacar aquí Como Rukaman Que recupera el balón Y rápidamente Transmita a la punta De no haber sido Por los rezagados De Old Newlanders Que estaban allá En el costado Que le pusieron Sendo tackle Allá al 14 Habría sido Una muy 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 buena Opción de ataque Por ese lado Para el equipo de Rukaman Que créditos a la defensa Y su organización rápida Scrum para Newlanders Transmisión Otro más Otro más Es un salteo Buena la carrera Ahora tienen que taclear De a dos No lo tienen tomado Si lo tienen tomado Se para el tiempo Podría haber sido Muchas cosas Que se levanta Que no deja la pelota Podría haber sido Un tacle alto Vamos a ver Que es lo que le dice Es el juez asistente Al referee principal Luis Díaz Saludos Saludito Y está llamando Al capitán de Rukaman Que Se está llamando Al capitán de Rukaman Que suponemos Que aquí el penal Es el tacle Y no es el ataque No la disposición Del balón Después del tacle El 14 Si Es el tacle alto Lamentable Estaba jugando bien El 14 Era nuestro candidato A mejor jugador Con esta amarilla Deja de serlo A menos que Al volver Salve el partido Va a patiar hacia afuera Con penal El equipo de Old Newlanders Y tiene 7 puntos más 6 puntos más Y 10 minutos Con un jugador más También Este es el momento Para aumentar la distancia Veamos como aprovecha La oportunidad Del equipo De los jugadores Salidos del Newlander Lanzamiento Por parte del equipo De Old Newlanders Pasaron el falso Pasan 3 falso Al final Eso último Probablemente no Estaba planificado Es un balón complicado Del 9 Que quiere llevarla adelante Por último Para no perder La línea de ventaja Y es un balón Robado por parte De Rukamanque No alcanza a robarla Pero estuvo muy cerca Muy muy cerca Fue al equipo De Newlanders Por el costado Con los forwards Buen carril ego Nuevamente Agotando el lado Transmisión A piso Una vez más El balón a piso El tackle De Rukamanque Transmisión De balón Entrada Buena Esa Es la penetración Que se busca Balón plano En velocidad De ir a golpearse De eso se trata Cortar la circulación Defensiva Nuevamente Buen tackle Y buena lectura Del 12 También puede suceder eso Pero por el lado corto Carril 2 Jugando un par de metros De la base Bueno El pick and go rápido De los float Otro más Como juega Newlanders Faltó un jugador más ¿Quién llegó a apoyar eso? Llega el rack Balón rápido Quiere llegar a la punta Sube en punta Deja ese espacio Sigue jugando El equipo de Newlanders Ahora por interno Y hay un silbato Forward pass Otra más Otro forward pass Y se viene el scram Para el equipo de Ruka Banca Que se salva De este ataque Newlanders Nuevamente cometiendo Errores de handling En situaciones Clave de try Calvo A P A P A P y Martín A P y Martín Ingresa balón Para Ruka Banca Desde el scram Un partido apretado Que va solamente Con 6 puntos De diferencia Se logra acular Quiere dar los float La alcanza a mandar Pero se la intercepta El equipo de Newlanders Se ha recuperado balón Va a jugar por la contra Por el lado contrario Es un salteo largo Pero que mal salteo Y es balón hacia afuera Y line out Para el equipo de Ruka Banca Otra oportunidad dorada Desperdiciada Por parte de Newlanders Tiene que lograr En este momento Newlanders Que pierde contra sí mismo Antes que contra el rival Veamos si se aprovechan Estas oportunidades Estos son los momentos En los cuales los equipos Pueden subir Cuando el otro Se está equivocando Con un jugador menos Camanka aguantando El marcador Se cayó un jugador De Ruka Banca Palón para el equipo De Newland Buen tackle La roba Pero me parece que era un robo Legal Sí Es un penal A favor del equipo De Newlanders Ya había rack Y se mete a pescar Como si hubiese sido El primero en llegar A la posición del tackleador Cuando el rack Ya está conformado No se puede hacer Ese tipo de pesca Newlanders Que va a abujar los palos Sabia e inteligente Decisión Viendo también La cantidad de errores De handling Que se cometen Antes de llegar al ingol Hay que irse De las 22 con puntos Eso es importante Si cada vez que pasa La línea de 22 Te lleva a 3 puntos Lo mínimo hace 30 ¿No? Le faltó potencia ¿No? Salía de 22 Para Ruka Manqui Se pierde Incluso con el pie Se pierde la oportunidad Al Newlanders Va a patear de 22 El equipo de Ruka Manqui Patea el equipo de Ruka Manqui Bien la presión Discuta aérea Y un balón que va para atrás Para el equipo de Ruka Y la recupera ahora Newlanders Bien la limpieza del rack Balón para atrás Sigue transmitiendo Suman gente Tiene que ser uno más Faltó el apoyo El offload Siempre dando El offload al filo El jugador del Newlanders Ya en los metros Los cercioran con el rack Tenemos el retorno Van hacia el lado Pasando balón hacia el lado Bueno la defensa de Ruka Manqui Le gusta teclar dobles A los hombres de Temuco Transmitiendo Bueno como pasa El 17 Tiene que entregarla una más Es muy bueno Lo que hace Newlanders Otro más Y es try Try para el equipo De all Newlanders 5 puntos Los que suma El equipo verde El equipo verde Que agranda El marcador La distancia Que se queda ahora 19 a 8 Aprovechándose ahí El jugador menos Que tiene Ruka Manqui Si no lo hacían Podían tener problemas Al retorno De este jugador Un equipo que te aguanta 10 minutos Sin un try Tiene una confianza distinta Después cuando ingresa El jugador ¿No? Esperamos la patada De all Newlanders Un bueno try Que hizo ahí Muchos vlogs Muchos juegos continuados Muchas carreras Ahí buscando Balón plano Atacando el espacio Un error común ahí Atacar al jugador Y no al espacio Si el espacio Es lo que uno quiere No sentar gente Sino que marcar puntos Quedamos en silencio Para la patada De Newlanders Éxitosa patada El marcador va 21 a 8 Ahora a favor El jugador del equipo De Old Newlanders Vamos a hacer Los primeros 10 minutos de partido ¿Qué minuto va? ¡Vamos Ruka! ¿10 minutos? ¿Los 20? ¿Todo bien? ¿Cuánta le quedas? No te preocupes No te preocupes Si, 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 si Le queda como para el partido De él nomás Newlanders Disculpen ahí Disculpen ahí las instrucciones Que estábamos dando Y ahora recupera Ruka Manke ¿Cuántas son? 6 personas En el rack Una patada Ahí tapping Era juego Para Newlanders Hay un scrum Para el equipo De Ruka Manke Me parece que es un no-com Por parte De Newlanders Disputando la pelota Hector Héctor Ingresa balón para Rukamanque Avanza el equipo de Rukamanque, se ha separado, no se ha separado todavía Pero si, ya hay penal para Rukamanque en el scram Ingresa, bueno el 13 de la carrera, azafa de dos tacles, tiene que entregarla Bueno el pase en último momento Yes, try para Rukamanque, lo sanciona el árbitro Try para Rukamanque Buenísimo el try Y con esto el marcador quedaría 21 a 13 para Rukamanque, que no ha perdido las garras Y todavía no se ha acabado el partido Estáobta la vida El partido es de una hora, el que no se puede recalcar Pero en la herida época del año, no se puede recalcar Pero no vamos a estar ahí ¡No! ¡Lego! 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 Patea Rucamanque, balón que claramente va a pasar Y es 15 a 21 el marcador, ahora que siga a favor del equipo de Volnitán Ha ingresado de nuevo el jugador número 15, bueno el quinceavo, el de la número 14 Estaban recién con 14 jugadores y ingresa el número 14 para que sean 15 para el equipo de Rucamanque Están igualados y vienen de marcar un try Marcador que da 21 a 15 a favor del equipo de Old Newlanders ¿Esa patada no pasó? Sí, sí pasó, ¿verdad? La patada no se entendió mucho lo que cae en el 14 con el 15 La cuestión que no se entendió que fue Ahí con el chaqueteo chileno, normal Estamos viendo si es que nuestros auditores televidentes supongo Pueden repetir el tragalengo después de yo Sigue el juego para el equipo de Rucamanque Y es una patada para que la vayan a buscar los tres cuartos Y es un balón que después de múltiples botes termina cayendo hacia el line Line out para el equipo de Old Newlanders Lo está marcando el juez de línea, el lineman, el juez asistente, usted elija el nombre Ahí los tagles de Rucamanque Bravo El tema es que cuando Newlanders hace de más, hace a veces una de más Le falta o bajar la revolución o estar más fino con la mano Ahora ya se empezaron a afinar más Sigue el juego para Newlanders Se posiciona para una patada en el eje ¿Qué va a hacer el 14? Recién ingresado, mira cómo la recibe y se cae Se cae Lamentable Es line out para el equipo de Old Newlanders No sabemos qué quería, qué pretendía hacer siquiera Que la tira dentro de la cancha Sin apoyo, sin nadie Para suerte de su equipo Ese movimiento no era legal en esa situación No se podía jugar rápido Menos mal A la hora que se lo permitía la avenida Desastrosa esa jugada rápida Y se viene el lanzamiento de Old Newlanders Por el costado Por el line A primera torre Arba el MOL Y opa, cómo le ponen Ruedas, hace MOL Juego para el equipo de Newlanders Ruka Manke que no lo puede parar Ya van cuánto, 10 metros de MOL Sigue avanzando el equipo de Old Newlanders Y ahora recién Ahora recién le tabaron el balón Está en el piso, ya tiene que soltarla Realmente en el line no tiene que soltarla a nadie Bueno, los tag de Ruka Manke Poniéndole rigor a la cancha Que es un balón pescado Muy buena la labor defensiva del equipo de Rojo Final a favor del equipo de Newlanders No, 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 no Patea hacia el line out, vamos a tener line out para el equipo de Rukaman que cerca de mitad de cancha Ahora está bastante mejor el pie, ¿no? Alcanzando a llegar por lo menos a la marca de las 10, mitad de cancha Ahí ya es una buena patada que te despeja realmente del peligro Se viene complicado aquí el molde, sigue siendo para el equipo de Old New Landers Gira y entrega y se desarma, bueno por el lado corto de la cancha El último hombre defensivo que alcanza a llegar Alcanzó a llegar el equipo de Old New Landers Y ahora juega desde el rack muy rápido el equipo de Rukaman que Quiere robar Old New Landers Alcanza a consolidar ese rack, se venía complicado y ahora por el lado abierto Pasa uno en negativo, estaba buscando el espacio, viene la defensa De Old New Landers en la lectura Entrega, va a atacar por la base, en offload Se frena, pisa para atrás, ahora para adelante va Se gira ahora en el contacto, entrega balón de offload Lo clavan Eso estuvo mal, ¿no? El último ataque que le pusieron Parece que se pegó en la cabeza Y sigue el juego para el equipo de Rukaman que pasándose en falso Llega al tercero y ¡apa! que acá se le cae Y sigue jugando Rukaman que hay un balón robado ahí, puede haber Alcanza a defender el rack el equipo de Rojo Sigue transmitiéndose al costado, entra en velocidad Un tackle altísimo, ¿no? Ventaja para Rukaman que Patea con ventaja y a ver qué hace el 14 No, reciben Old New Landers y vamos a jugar la ventaja penal a favor del equipo de Rukaman que Ahí se podría venir una amarilla aquí para el equipo de Old New Landers Un tackle alto Peligroso No hay tarjetas, pero sí es un penal a favor del equipo de Rukaman que Se viene line-out al equipo de Rukaman que Jugando Rukaman que buena la defensa de Old New Landers Quiere avanzar Rukaman que Y se desarma ese mall No logra mantener la pelota ahí disponible Ahí rack ya Le pide el pick and go El 9 a sus forwards Buen pick and go Juego para el equipo de Rukaman que hay una ventaja por offside Dice el árbitro Está jugando gratis Aprovecha de arriesgar que es gratis Nuevamente el pick and go Quiere seguir avanzando el equipo de Rukaman que Otro más Avanza, avanza Rukaman que A fuerza de forward Vamos a volver a la ventaja del offside ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Ay! Efectivamente, sí hubo una amarilla para el equipo de Old New Landers. Disculpen aquí la corrección. Está jugando por uno menos el equipo de verde. Se viene el Scrum para el equipo rojo, el equipo de Temuco, de la región de la Araucanía. Ahora lo hicimos el 6. Transmite. Muy buena lectura por parte de Old New Landers que sube a presionar al win que se colaba, que sumaba al ataque. Desde el Raga, que es un retorno. he visto espacios como le funde su flow le alcanza a pasar limpiecito la paloma en 17 paloma con poco vuelo marca atrás el equipo de Rucamán que son 5 puntos más con esto el marcador quedaría vamos de nuevo con el marcador aquí 21 a 20 si mal no tenemos el marcador 21 a 20 y una patada que a todas luces debería pasar y dejar a Rucamán que con un punto por sobre Old Newlanders que ahora en estos últimos 15 minutos de partido se le empieza a escapar el marcador y pasa la patada y el marcador se ha dado vuelta 22 a 21 a favor de Rucamán que comenzó ganando Old Newlanders que se le dio vuelta le sacó distancia y ahora vuelve a cerrar la distancia el equipo de Rucamán que para colgarse en la cabecera se quedan con el viento según yo el marcador va 21 a 22 para Rucamán confirmalo en la mesa igual de paso me lo confirmai a mi vale me están ayudando aquí los chicos de la mesa de Arusa que está cargado de todas estas cosas técnicas de organización bien Rucamán que como recibe no mal Rucamán que se le va el balón por atrás con un bote mira del piso la otra sacada de adelante esa jugada ¿no? con dificultades pero logra asegurar ese rack y la posesión del balón en sus 22 es importante para salir saque si quiere ganar con este viento igual hay que decir que es bastante difícil patear y ganar distancia ¿no? ¡Alpacho! 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 ¡Pacha! Se viene el juego para el equipo de Newlanders, balón que va a piso y logra salvarla, pero si cae en Nocon ahí, sí. Nocon para el equipo de Newlanders y termina haciendo scrum para Rukaman, ¡Pacha! ¡Fuera! ¡Fuera! Se gira el Scrum, se va a repetir Scrum para Ruka Manque. ¡Fuera! ¡Solo! Sube. 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 Viene el juego para el equipo de Rukamanque después de ganar ese scrum propio. Ya van hacia la punta, están transmitiendo bien a la piso. Tiene que cerciorar ese rack, bien asegurado. Transmite, buen ingreso. Pero ahora el espacio le faltó un poco más de velocidad para poder explotarlo bien. Y el juego para el equipo de Rukamanque. Bueno, el corte limpio, ataque doble. De eso se trata, el segundo tiene que llegar a golpear con el hombro, ¿no? Rukamanque buscándose adelante, entre tres lo mandan para atrás. Sigue el juego para Rukamanque, forwards, velocidad. De alto, sí. ¿Alto o offside? Una de las dos, sea como sea, es penal para el equipo de Rukamanque. ¡Vamos, mueve! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Pero! ¡Vaya! ¡Vin! ¡Dale! ¡Va! 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 ¡ Se viene el scrum para el equipo de Old Newlanders. Finalmente scrum para Newlanders, el 9 que se lanza a la carrera, zafa del primer tackle, sigue avanzando. Cuidado con el balón en una mano y logra dejarla atrás para el juego rápido por parte de Newlanders. Bien la defensa, bien el contarraco por parte de Ruka Manque. Old Newlanders que apenas, a duras penas logra mantener ese balón en posición. Transmite juego para el equipo de Old Newlanders. Sigue transmitiendo. Tiene que ser rápido el rack, es bueno. Buen tackle por parte de Ruka Manque. Juego para Old Newlanders, es un pick and go desde la base. Llega la defensa, la limpieza del rack, transmisión. Quiere llegar a la punta, es una patada. Es una patada corta, a ver qué hace. Le llegó, le quedó, ¿a qué le queda? Ruka Manque que la quema en el in-goal. Esto es salida de 22 para el equipo de Ruka Manque que se salva de ese ataque peligroso de Old Newlanders. Quedan 8 minutos de juego y el marcador va 22 a 21 a favor de Ruka Manque que ha dado vuelta este partido. Juega corto y rápido. Alcanzó a llegar el apoyo. Es un malo, es un tan real que está cobrando aquí. Es un penal al frente de la H para Old Newlanders, de aquellos que uno no quiere tener. Se viene la patada del número 17 de Old Newlanders. Un gran volcarger y además que patea, mira. Una patada para el equipo de Old Newlanders. Y es una patada exitosa. El marcador va 24 a 22 a favor de Old Newlanders. Ingresa el Sinbin. Nuevamente están 15 en cancha en cada lado. Esta vez no nos vamos a enredar con el número que entró. Va a patear Ruka Manque. Patada larga. Complicada la recepción. La saca adelante. El 9 que va a patear de vuelta cruzado. Larga patada. Buena patada del 9. Muy buena patada del 9. ¿Dónde está la presión de Newlanders? ¿Qué se sienta? Ruka Manque con todo tiempo del punto cuando van. Está ahí el jugador. Los jugadores de Ruka Manque quieren dejar arriba esa pelota. A último momento la logra derrumbar el equipo de Ruka Manque para que no fuera Moll. Fuera presión en punta. Leído. Nuevamente quiere dejar arriba. Ruka Manque hace la mague. El offload. El matón offload. Termina solamente en un rack de pescar. Son balón para el equipo de Ruka Manque. Que es un penal para Old Newlanders. Muy bien pescado ahí el esfuerzo del número 17. Que termina forzando el penal. Estaba bastante bien pescado. Y hubo un segundo detrás para limpiarlo. Eso no podía ser límite. Entra por el lado y se largó. Muy bien cobrado. Y decir que entró por el lado es poco. ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El marcador iría 27-22 Quiere decir que con un try recién empatarían los jugadores de Ruka ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cinco! ¡Gracias por ver el video! Le queda un minuto de partido a esto Lanzamiento de Ruka Manke Empieza un balón parcial Se le rompe el corazón a Ruka Manke Era la última jugada que tenía en posesión clara ¿Se viene un scrum para Daniel Anderson? ¿O es un line-up? Lo más seguro sería un scrum Ha estado parejo No se han robado muchos Así que su juego no se han robado ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos al último! Bueno, el scrum de Ruka Manke Puede recuperar esta pelota Y la ha recuperado Ruka Manke con fuerza de scrum La potencia del sur Tiene ambición Es una patada del 14 Arriesgado lo que está haciendo el 14 Alcansa a llegar la presión para taclear Tiene que recuperar esa pelota Tiene que equivocarse el equipo de Old Newlanders ¡Ay! Se equivoca pero en el Nocón Y con el Nocón sacaba el partido Estábamos en la última Y es victoria para el equipo de Old Newlanders Que destruye las esperanzas del equipo de Ruka Manke Que venía de Temuco para ganar esta copa Celebra Old Newlanders Campeón del torneo de regional 2017 ¡Los! ¡Los! Y tiene que ir claro ¡Hasta mañana! ¡También 만든!" ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video.